¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás soño contigo ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, viene especida de lluvia Y cuando el sol desaparece, llega esplante a la de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que esa historia pasada, el amor que me dabas ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se va a escapar ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos, dejando entrar el fracaso ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Se me acorta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Nada me alcanza Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado Todo vez que se ahoga en su propio mar No te mintiera ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Dime que en la casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso?